Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos aquí en Fleet The Facility con Daniel Y pues nada, básicamente vamos a echar unas partiditas ¡Que lo vais a flipar! ¡Supervivientes! ¡Ay, qué susto! Daniel, somos supervivientes ¡Somos supervivientes! Ni en la pequeña ni al lado hay, está en la sala del cristal en medio Pero aquí hay una semana que es Only Girls Me estás hackeando el cerebro, estás hablando demasiado A ver, por orden, ¿qué me estás diciendo? No hay ordenadores ni en la pequeña ni en la sala que hay al lado Vale Entonces, sí hay en la otra sala que tiene al lado la pequeña Que sería la que tiene el cristal en medio Pero aquí hay una muchacha al lado mía que se llama Only Girls Que está, o se ha movido pero pasa de hackear ¿Por qué? Pues no lo sé Porque Only Girls Bueno, pues nada, ya sabes si está FK y la bestia la sustrae Pues la dejamos ¿No? Pues ya está Si está FK y no se mueve, ¿para qué ir a salvarla? O sea, yo no es que quiera abandonar a un compañero Ya lo sabéis Normalmente, por lo general, la mayoría de las veces Siempre vamos a rescatar Bueno, se ha marchado Only Girls se ha marchado Pues eso, pero es que era normal Normalmente, a no ser que pase algo en concreto Vamos a salvar siempre O lo intentamos por lo menos Pero claro, si la persona está FK Yo no voy a arriesgarme a que la bestia me capture Por una persona que no está ni jugando Y nos lo ha demostrado Pues obviamente Yéndose Así que bueno No pasa nada Somos uno menos Pero somos un gran equipo Voy a las gemelas, ¿vale? A ver si hay en el centro ya lo he hackeado No queda otro Y solo queda un ordenador Pero que rápido hemos hecho todo Siendo uno menos, ¿no? O sea, nos ha descontado un ordenador Al irse la señora Puede ser No sé Puede ser que haya pasado eso Aunque ni me he fijado Sinceramente Vale, en una de las gemelas hay ordenador Eh, ya lo hackeo este ya Ah, pues Ah, bueno Pues si está terminando Lo que voy a hacer Es ir hacia la puerta esta de las gemelas Y abrirla Y ya está Y termino antes Si venís por aquí Y por si acaso me abrís esta puerta No voy a hacer que la bestia venga Aunque bueno ¿La bestia? Ah, no, salida ¿Qué susto? Mira, a ver, corre Que en un momento a otro Se le aspira la bestia Por si acaso voy a abrir esto Que todavía sigo sin fiarme Vale, vale Vámonos, vámonos Perfecto Tiene un hongo en la cabeza Eh ¿Qué? Ah Vale, digo, no sé ¿Qué le ha pasado? Tiene un hongo en la cabeza Tiene una seta y una ranita Que moñis Oye ¿Qué quieres que te diga? Está muy bien Oye, no me ha dado tiempo Ni siquiera de bajar el volumen Así que vamos a quitarlo Tengo 24% No me va a tocar Ni a mí No me va a tocar Ni a mí ¿A quién le va a tocar? Oye, espérate A mí hay algo que me está mosqueando Un poco mucho hoy ¿Qué? Porque todo el mundo está en pijama ¿O no es un pijama? Parece un pijama Esto parece un pijama, ¿verdad? Sí, pero creo que no es un pijama Lo de Lina, digo Si parece O sea, a lo mejor los zapatos No, es que los zapatos también de elfo O de reno, de elfo ¿Qué digo? Por detrás Por detrás y por los lados Es como de reno Y luego por delante parece No sé Yo creo que está en pijama Y nos la está intentando colar Hoy todo el mundo va en pijama No sé qué les pasa Están perezosos No sé No es fin de semana Como para estar descansando tanto Todo el mundo va ahí saltando en los votos Y intentando convencer al resto Va a tocar la biblioteca Sí, a ver si ahora No se vengan de nosotros Y se marchan Porque sería bastante normal Dadas las circunstancias De las personas en esta vida ¿Dónde estoy? La toca, toca ¿Dónde estoy, Dani? No lo sé Vale, esta es la sala de reuniones ¡Hay un ordenador! ¡Hay un ordenador! Porque en lo de ordenadores no hay Vale, entonces Me ha aparecido muy cerca Le ha tocado a Kate ¿No? Decíamos Nivel 24 ¡Corre, corre! Y parece ser que está a tope Kate Así que vamos a tener Cuidadete Con las cosas que pasen ¿Vale o no vale? Vale Oye, a todo esto ¿Realmente yo creo? ¿Sabes que hacía tiempo Que nos quejábamos De que En casi todos los mapas Por no decir todos Normalmente Habían Una zona Donde se congregaban Más ordenadores Y si se quedaban Para el final Pues se liaba Como por ejemplo Dos en el centro Del mapa de Facility O los dos del granero Que están arriba y abajo O los del aeropuerto De arriba y abajo Y ese tipo de cosas En este mapa Creo que en el que Más separados están Porque quizás Los que más cerca Puedan estar Sean El de las taquillas Y las estanterías Pero hay puerta Y muro de por medio Cosa que se podría distraer A la bestia perfectamente Y puertas y todo Por el otro lado Y también El del lado de allá Del todo Donde está la salida de arriba Que está justo abajo Vaya por Dios Que está justo abajo Y entre las estanterías Pero también La ves que tendría que dar Bastante vuelta ¿Cómo? La salida de arriba Y dos pegados ¿Cuáles? Uno dentro O sea Me refiero abajo Que está Fuera de las estanterías Y justamente Ese es el que estoy hablando Pero estoy diciendo Que para la bestia Justamente Tendría que pasar Todo esto Y no es tan Fácil ¿Llevate? Sí Yo estoy de camino Por lo menos Así que yo creo Que este Uy Ay Que me Me he liado Me he liado Me he liado Me he liado un montón He visto Es que no lo he entendido ¿Ves? He visto a esta chica Y pensaba que esta chica Era la bestia Pero mira La chica no salva Nadie Está en la Sí que se mueve Pero está en la Y no salva No lo he entendido Realmente lo que ha pasado Es que ¿Sabe qué pasa? La he visto Y pensaba Que esa chica Era la bestia Por eso Me he ido Para el otro lado Pero luego He visto el resplandor Delante mía Y no he entendido Nada Y me he liado Vale O sea Si esta chica No salva Ya tengo clarinete De que si la pillan Oye Pues mala suerte Pero ahí te has quedado ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que no voy a hacer Es arriesgarme Por una persona Que está ahí Al lado Y no está haciendo Nada por sus compañeros Estoy bajando ya Daniel ¿Vale? Que he dado Toda la vuelta Por si acaso Vale Es Nicola Perfecto Pues si pilla a Nicola Paso de Nicola Que creo que son amigas Y por eso está ahí Tan a la expectación De verlo todo Pero bueno No pasa nada Nos vengaremos Cuidado Que si viene Tenemos que hacer dispersión Alina sí que tenemos Que salvarla Espérate No salgas La voy a salvar ¿Vale? Vale Está campeando Está campeando Vamos Lina Vamos Vamos Que creo que Lina me ha visto Cuidado Daniel Que no sé si viene Es que si encima No se mueve rápido A lo mejor Se ha quedado guiadilla Como suele pasar a veces ¿No? Pero Espérate Espérate Ya está Ya está La he salvado La he salvado Que no te pille a ti Y a ver si ella se escapa Lo suficiente Vale Vale perfecto Perfecto Muy bien Solo tenemos que luchar Contra la bestia Aquella señora Que Le den por donde Le tengan que dar Vale Creo que le está chivando Creo que son amigas Y le está chivando Porque me ha visto solo La chica Y la bestia Ha venido por mí No Está quieta Podríamos Mira También hay un ordenador Abajo justo de ese En las estanterías Mira Estos quizás Están más cerca Pero está la puerta Y el muro de por medio No sé Es como que siento Que este mapa Tiene los ordenadores Más separados Y los que están Más juntillos Digamos Que tienen bastantes Muros o puertas De por medio Que nos lo hacen Un poco más fácil A los supervivientes O quizás No más fácil A los supervivientes Sino que No se lo complica O sea No se lo ponen Tan fácil A la bestia Ahí 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 Dani Haz presión Es que Están haciendo Team Pero team Del que encima Mira 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 Se ha ido Se ha ido Que cobardes Son los más cobardes Que existen En este mundo Pero con suerte O sea Pero con diferencia Dani O sea Es que Es que Lo que estaba diciendo Vale Vamos a jugar otra partida Porque obviamente Con esta no La primera ha sido Súper rápida Y esta tal Así que mal Y no me va a tocarse La bestia Bueno no sé Claro tengo 21 Puede ser porque nadie Tiene cero Pero bueno Os voy a explicar La situación Vale Estas chicas Están haciendo Team Del que da Todo el asco Del mundo Vale De los que Incluso te hagan De vomitar ¿Por qué? Porque no simplemente Están haciendo team De tú no me das a mí Yo no te doy a ti Me dejas hackear Me dejas atrapar a propósito No 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 Es del tipo Que la compañera Estaba ahí Quieta Diciéndole a su amiga Dónde estábamos ¿Vale? Porque se ha notado Muchísimo Muchos diréis Crystal Como se ha notado ¿Vale? Y los que lo hayáis visto Me daréis la razón Ella estaba así En el medio Vigilando Y seguramente Estaban por vos Y le estaba diciendo A su amiga Cuidado que Este está yendo a esa sala Cuidado que no sé qué Ha pasado por no sé dónde La ha salvado Y no estaba haciendo nada Del equipo ¿Vale? O eso por un lado ¿Qué? ¿Cuánto tienes ahora? 20 Vale yo también Eso por un lado Y por otro Daniel Pues muy bien puesto Les ha puesto Team Report ¿Vale? Yo porque estoy grabando Y bueno No me gusta poner esas cosas Cuando estoy grabando Pero a veces lo hago Cuando ya lo veo necesario Pero bueno Como tampoco estaba muy así Pues he pasado Daniel lo ha puesto Y las muy cobardes Han abandonado Las dos La partida tipo Me voy a ir No vaya a ser Que me reporte De verdad Pues sí chica Te vamos a reportar De verdad En cuantito termine el vídeo Porque con los nombres Desde luego Que nos hemos quedado Así que Ya sabéis Todo el que quiera Ayudar a la causa Para limpiar la comunidad De Roblox De gente que juega mal Y estropea las partidas Pues que se haya quedado Con los nombres Tanto de la bestia Como la Nicola esa Como se llamase Y las reporte Quien quiera No es obligatorio Pero así nos quitamos De entrar a partidas Con gente Que jueguen mal Salas Dentro de sala No hay Vale Vale Perfecto Yo estoy aquí En La bestia En nivel 1 Vale Male es la bestia No pasa nada Por ahí han fallado Ya un ordenador Creo que dos veces No sé cuánto de cerca Estén los ordenadores No sé si hay arriba O abajo Pero yo estoy aquí al lado Que también pues puede ser Un problema Si se quedan estos dos Al final Yo estoy en la sala De luces Vale Dani está por el otro lado Y no paran de fallar Ese ordenador La bestia no va para allá Me extraña A ver Es nivel 1 Siempre decimos Que puede ser Una cuenta secundaria Quien sabe O alguien que sí Que tenga práctica Pero realmente Le hayan robado la cuenta O lo que sea Pero esta bestia Creo que sí Que es nivel 1 real O esa da la sensación ¿No? Porque ni siquiera va O por lo menos Esa es la impresión Que a mí me da Que no está yendo Porque si siguen fallando Voy a ir a ver Qué está pasando Por esos alrededores Vale Abajo sí que hay Que me ha asomado ahí Y lo he visto Ay Vaya No he llegado a tiempo Lo han hackeado No pasa nada Porque estaban entre dos Y llega a haber uno solo Si hubiese llegado a tiempo Pero bueno El de mi cápsula Ya está hecho Así que vamos A hackear el de abajo Cuidado que he visto La luz de la bestia Por ahí Daniel Ahí Cuidado No sé si has entrado bien O no Pero bueno Quizás siempre El que deberíamos De mirar Antes de todo Es el de arriba ¿Sabes por qué? Porque si está Arriba y abajo Vale Pero puede estar también Arriba Y arriba afuera Y eso ya nos Condena lo más grande Prácticamente Porque sí Hay un muro Y una puerta De por medio Pero Como no hay Sincronización Con los compañeros La bestia Te lo puede liar De todas formas Tipo que uno Esté hackeando Y el otro Trate de ir Encerrándole la puerta A la bestia Y distraerla De alguna manera Así que vamos Hacia arriba Y a ver De momento La bestia No nos está dando Muchos problemas Aquí no Y aquí fuera Vale Aquí fuera Sí hay Pues a este vamos Entonces Y el otro Pues estará En la intersección O En los camiones O en el avión Supongo El extra Pero bueno Tampoco es necesario Hackeo este Y me voy a la puerta Esta directamente El resto Que haga Lo que crea Pero yo tampoco Me la quiero jugar Mucho Aunque la bestia No nos esté dando Grandes problemas Pero por si acaso Le dé por marcharse Pues vale Pues vale Que se ha marchado Y se marchó Y a Cristal La dejó Un poco en shock En fin Vamos a dejarlo Por aquí Porque esto Es una agonía Con la gente Que de verdad No sabe jugar Que son unos cobardes De la vida Para todos vosotros Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que el canal De Daniel El link a Twitch Para que vayáis A verlo Directitos Las tiendas De Roblox Los grupos Todo lo tenéis En la descripción Y si te ha gustado El libro El libro Si te ha gustado El libro Que libro Si te ha gustado El vídeo Déjame un comentario Diciéndome Cuál es tu libro favorito Adiós 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 Adiós